Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Time for Argentina. Me presento, mi nombre es Cielo, tengo 22 años, soy de Ecuador y estudio medicina en la UBA. Y hoy les vengo a contar mi experiencia estudiando acá en Argentina. Y bueno chicos, ¿cómo empezar? Venir a estudiar acá en Argentina ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, ya que no solo estoy estudiando en una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, sino que estoy estudiando la carrera que yo quise. Lo primero que yo hice fue contactar a Time for Argentina, quienes fueron que me ayudaron con toda la documentación, con mi DNI, con las inscripciones, con absolutamente todo. A esto, yo mucho antes ya había querido venir a estudiar acá a Argentina, pero no sabía cómo empezar, no sabía qué hacer, no sabía si llegar al país, si qué empezar a hacer los trámites. Y bueno, ellos se encargaron absolutamente de todo. Entonces llegó el día. Yo viajé de Ecuador a Argentina y nada, fue una experiencia muy linda. En el aeropuerto me estaban esperando los chicos de TFA, quienes me dieron instrucciones de todo. Y aparte me dieron un kit súper útil, después les voy a hablar de ese kit. Y ellos me llevaron a mi departamento. Y bueno, después de ya estar instalada, pasaron 3, 4 días y tuvimos una reunión en las instalaciones de Time for Argentina, en donde nos dieron más instrucciones, recomendaciones y muchas cosas más. Cabe recalcar que yo antes de contratar la asesoría de TFA, estaba súper perdida. No sabía cómo empezar, no sabía si venir al país y empezar a hacer todo el papeleo yo sola. No sabía qué papeles traer. Entonces, siento que fue una de las mejores decisiones contratar su asesoría porque me acompañaron en cada paso. Ahora me siguen acompañando, entonces la recomiendo totalmente. Y bueno, esto es todo por hoy chicos. Les estaré contando muchas más cosas. Cómo es la universidad, cómo es el CBC, qué es UA21. Así que espero que se suscriban y cualquier cosa déjenlo en los comentarios. ¡Chao!